Marcella es una mujer honesta, lo que ella dice es lo que realmente está sintiendo. Tengo la certeza que ella va a trabajar con nosotros, no por nosotros, sino con nosotros. Una mujer con la que te puedes poner a conversar sin ningún problema. Me da confianza, que es un tema que hemos perdido en el último tiempo. Hay una persona que reconoce en el esfuerzo en el otro, esa posibilidad de reconocer que así como ella emprendió, hay otros que también están tratando de emprender con más o menos oportunidades y eso me convence, me convence lo que ella ha hecho y cuando nos conversamos hay confianza. Y yo sé que cuando conversamos ella me está escuchando. Pienso que Marcella está dispuesta para trabajar y generar cambios para la gente. Yo creo que principalmente porque, no me las sé todas, pero sí quiero que todos participemos. Porque he participado en muchas organizaciones, ahora he trabajado desde mi Junta de Vecinos, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, estoy en la Federación Provincial de Juntas de Vecinos Rurales. Que salga gente de las movilizaciones mismas, es que se escuche un poco más fuerte la voz de quienes están ahí en constante contacto con las necesidades, con las reales problemáticas que existen y no basar su trabajo en base a ficciones que muchas veces es lo que pasa con los concejales o quienes han estado muy arraigados al poder, que se olvidan de la gente, muy fácil. Y sé que hay mucho trabajo que hacer, pero no es que yo vaya a hacer el trabajo, es que yo creo que tengo el conocimiento, la sensibilidad para potenciar la organización. Porque eso es lo que necesitamos, no necesitamos que gente venga a hacer el trabajo, sino que nos unamos todos a hacer lo que hay que hacer. Sobreviviendo, 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 hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero.